Maldigo Maldigo Con sus bochornos Cuánto será Mi dolor Maldigo la cordillera De los andes y de la costa Maldigo Señor blanco Y larga panca de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo veleidoso Maldigo Lo perfumoso Porque mi anhelo está muerto Maldigo Todo lo cierto Y lo falso Con lo dudoso Cuánto será Mi dolor Maldigo la primavera Con sus jardines Tienes en flor Y del otoño el color Yo los maldigo de veras A las nubes pasajeras Las maldigo tanto y tanto Porque me asiste un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano embustero Maldigo Maldigo profano y santo Cuánto toserá Mi dolor Maldigo la solitaria Figura de la bandera Figura de la bandera Maldigo cualquier emblema La venisa y la araucaria El trino de la canaria El cosmos y sus planetas La tierra y todas sus grietas Porque me aqueja un pesar Maldigo Maldigo del ancho mar Sus puertos Y sus caletas Cuánto será Mi dolor Maldigo Maldigo luna y paisaje Los valles y los desiertos Maldigo muerto por muerto Y el vivo del rey al padre El ave con su plumaje Yo la maldigo a porfía Las aulas, las sacristías Porque me aflige un dolor Maldigo el vocablo amor Con toda su porquería Cuánto será mi dolor Maldigo por fin Maldigo por fin lo blanco Lo negro con lo amarillo Obispos y monaguillos Ministros y predicados Yo lo maldigo llorando Lo libre y lo prisionero Lo dulce y lo pendenciero Le pongo mi maldición En griego y en español Por culpa de una traicionera Cuánto será mi dolor